La Cámara Internacional del Comercio Global dio a conocer su preocupación por la posible eliminación de algunos de los organismos autónomos del país, ya que su desaparición podría desencadenar consecuencias profundas y de largo alcance para la estabilidad económica de México, así también para su estructura democrática y de gobierno. Explicaron que de acuerdo con el dictamen que fue aprobado el viernes pasado en la Cámara de Diputados por la Comisión de Puntos Constitucionales, con el cual se pretende desaparecer a siete órganos autónomos, a la Cámara le hace falta claridad sobre cómo se reasignarán las funciones de dichos órganos, lo que también podría complicar la revisión y el cumplimiento de compromisos internacionales. La Cámara Internacional del Comercio Global informó que la eliminación de los organismos abriría la puerta a una mayor concentración de poder económico, con riesgos importantes para la economía nacional y la competitividad en el mercado global, generando un efecto negativo sobre la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. finalizaron haciendo un llamado a todos los legisladores para reconsiderar dicha eliminación de los organismos independientes de México.